No se lo consentiré hoy, no se lo consentiré nunca, no se lo consentiré en ninguna de las oportunidades que tenga de subir a esta tribuna. Las van a ver, van a ver sus caras cada vez, cada una de ustedes, cada uno de ustedes, cuando aprieten ese botón. Van a ver, quieran o no, la cara de esa niña, a quien la indecencia y la falta de escrúpulos de algunos hurtaron la ayuda, la solidaridad y el compromiso de los valencianos. Miren, señorías, lo que hoy hagan al apretar ese botón no se perderá en la nada, así que al hacerlo tengan presente la imagen de esas niñas y grábenla en sus retinas antes de darle a la tecla. Y elijan si para permitir este voto piensan seguir el dictado de sus conciencias o el dedo alzado de algún imputado por corrupción.